La modita esta que hay de profesores exponiendo alumnos, esto es un tema, esto es un tema. Hay muchos, no tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque por suerte es un hilo de Twitter y por lo menos no dice nombres y por lo menos no habla concretamente, bueno, habla concretamente de un alumno pero como no dice nombres ni nada, pues no sabemos de quién se trata, pero sí que leí el otro día un hilo de este señor que es activista por los derechos de los niños en Twitter, ¿cómo se llama? Ducement, me parece que se llamaba, un hilo bastante preocupante de un montón de, una tendencia que hay como en TikTok, por supuesto, donde radica y se oculta todo el mal de nuestra sociedad, es en TikTok como siempre, resulta que hay un montón de profesores progres a día de hoy, ¿vale? De chavales que son profesores, o sea, gente que tendrá 22, 23 años, pero ya sabéis que la carrera de magisterio pues en España no dura sino tres años. Entonces se dedican a subir TikToks hablando de alumnos suyos, digamos como medio dejándolos en ridículo a veces, riéndose de ellos, en plan la más empollona de la clase y rollos así, ¿sabes? Sí, progresores, exactamente, son progresores. Entonces, bueno, es como que esta tendencia que hay que en algunos casos incluso han llegado a grabar TikTok con los alumnos en la clase, o sea, exponiendo a los alumnos en TikTok, que esos son los casos más extremos, no son los más habituales, obviamente. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de una profesora feminista que ha identificado en un niño, ha identificado micromachismos, ¿vale? Y entonces ella ha tenido que ir a educarle a este niño, ¿vale? A decirle que está teniendo comportamientos machistas, a lo que el niño se lo dijo a su padre y su padre fue a hablar con ella y entonces ella pues se cabreó bastante. Su padre fue a hablar con ella, obviamente, para decirle que cojones le estás diciendo a mi hijo cállate la puta boca, ¿vale? Cállate la puta boca y deja de meterle mierda en el cerebro a mi hijo que para eso yo soy el padre y no te vas a poner tú a meterle y a decirle que es un machista y que no sé qué. Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido, ¿vale? Dice Jartivista Poderosa, dice, profesora riñe a un niño por decir cosas machistas, entre comillas, cosas machistas. Y esto es importante porque este hilo, que creo que al final ha limitado los comentarios, creo, ¿eh? No recuerdo porque leo muchos hilos a lo largo del día, pero creo recordar que había limitado los comentarios, creo, ¿eh? Pero bueno, de todas maneras tenía uno por aquí, a ver, esperar un momento, aquí. Vale, sí, ¿quién puede responder? Sí, los limitó los comentarios, ¿vale? Este es el hilo principal, ahora vamos a ver ese tuit de todas maneras, porque quiero verlo con vosotros también. Dice, profesora riñe a un niño por decir cosas machistas. ¿Por qué digo que esto de aquí, con este emoji, que os acordéis? Bueno, básicamente porque a medida que el hilo empezó a tener interacción, porque ella en ningún momento dice qué cosas fue lo que dijo el niño, ¿vale? A medida que el tuit empezó a tener interacción y que la gente no se lo creía y que la gente le decía, me estás engañando, me estás tomando el pelo. Al cabo de tiempo, ya, o sea, al cabo de que el hilo ya tenía muchísimas respuestas y mucha gente ya había interaccionado con ella, ella escribió un tuit, después de mucho tiempo, ella escribió un tuit diciendo, bueno, el niño dijo esto, esto y esto. Y es como, ah, vale, después de un montón de tiempo, empecé a ponerlo en el hilo principal, en vez de ponerlo en el tuit que lo originó todo, en vez de poner eso, te lo has inventado un par de días después. Por lo tanto, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, de entrada yo, lo que diga una feminista me creo el 0%, ¿vale? Porque no confío en ellas, o sea, me parece que son unas mentirosas y unas exageradas, sobre todo. Entonces, luego vamos a ver qué fue lo que le dijo el niño en ese otro tuit, ¿vale? Y para que veamos si en realidad era machista, que según lo que ella dice era súper machista. Dice Lampurizac, le hizo como el meme de Irene Montero, niños, hoy hablaremos del feminismo y luego sale uno. Bueno, yo, yendo al despacho del director con la secuencia de Abascal andando, exactamente, eso es lo que pasó. Dice, no es capaz de explicar las cosas, así que... Dice, no es capaz de explicar qué cosas, así que lo rebaja. Veo micromachismos. O sea, de entrada, el niño primero, punto número uno, el niño dice cosas machistas. Luego, como no lo puede explicar, dice, bueno, era micromachismos, ¿vale? Y después de un montón de gente contestándole que no la creían, se inventó lo que vamos a ver en el último tuit. Dice, al final habrá avergonzado y señalado a un crío ante sus compañeros por cualquier gilipollez, que eso es lo importante, ¿vale? Dice, sacad la mierda feminista de las aulas, por favor, por favor. Bueno, dice, esto es lo que dice, ¿vale? Este es el primer tuit. Dice, hoy he regañado a un niño por decirle cosas machistas a sus compañeras, que dice el padre que sea la última vez que llamó machista a su hijo. Oído cocina, te lo comes con patatas. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Y eso te lo digo en serio. A ver si respetamos. A ver si respetamos un poquito, ¿vale? O sea, a ver si respetamos. A ver si es verdad. A ver si esta es la última vez que le dices al niño que es un machista. A ver si es verdad. Dice, cosas machistas. Cosas machistas, ¿qué puede ser cosas machistas? Ay, me gusta mucho tu color de pelo. Machista. Ay, estás muy guapa hoy. Machista. Ay, eso que... Esa camiseta que llevas es rosa, que es el color de las niñas. Súper machista, ¿vale? Cualquier cosa puede ser machista, ¿vale? Porque de momento son cosas machistas. Vale. Dice, nadie ha descalificado a nadie. Porque aquí alguien le dijo, pero tía, ¿qué haces echándole la bronca y qué haces insultando? Bueno, de entrada, machista es un insulto. O sea, a ti te puede parecer que es una definición, pero es un insulto, ¿vale? Entonces le dijeron, tía, ¿qué haces insultando a un niño? ¿Sabes? Que eres una tía adulta. ¿Qué cojones? ¿Sabes? Dice, nadie ha descalificado a nadie, te lo aseguro. El padre decide que soy la peor feminazi del mundo. Pues ok, lo que quiero decir es que no me puedo callar ante los micromachismos diarios. Ahora ya no son cosas machistas, ahora son micromachismos diarios. Que un micromachismo diario, pues puede ser decirle a una niña que tiene el pelo muy bonito. O decirle a una niña que eso que está haciendo no es de niñas. Yo que sé, esto es un micromachismo, ¿vale? Bueno, si es micromachismo es una gilipollez. Si es un micromachismo en realidad se puede estar tratando algo así como decirle que tiene un vestido bonito o que le gusta su pelo o que le gusta como le queda el color rosa que es un color de niñas. Algo así, una chorrada, ¿vale? O interrumpirla, porque ya sabéis que un micromachismo es interrumpir. O hacerle mansplaining, explicarle algo que la niña no sabe. Cualquier cosa, cualquier gilipollez seguramente, porque estamos aquí, estamos hablando de micromachismo, ¿vale? Si debo hacerlo, ¿cuál es mi labor aquí? ¿Enseñar la regla de tres? Pues debería, debería de ser tu labor enseñar la regla de tres. No sé qué clases da. Si da clases de feminismo, pues su labor es ser gilipollas, obviamente. Pero si da clases de enseñar la regla de tres, pues sí, esa es tu labor, ¿vale? Tu labor es enseñar y no es tanto adoctrinar, ¿vale? Luego dice, no le califiqué de nada, te lo aseguro. Quizás es lo suficiente que se entiende en mi tuit rápido. Es el padre el que deduce el mega insulto a su hijo. Bueno, tú dijiste que estaba diciendo cosas machistas. ¿A dónde voy es que si no puedo mediar en esos micromachismos que se dan a diario, ¿cuál es mi labor aquí? ¿Enseñar ecuaciones? No puedo. Sí, enseñar ecuaciones es tu labor. O sea, sí, claro, eres profesora, ¿no? Esa es tu labor, precisamente. No los micromachismos. O sea, es que por favor, por favor, de verdad. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo esta señora en realidad? ¿Vale? ¿Qué fue lo que dijo según ella, vale? Porque claro, luego ya le empezaron a decir que yo, sinceramente, tía, no has dicho nada, ¿vale? Dice, supongo que sí, pero si un niño de 12 le dice a una compañera, tú no opines que eres mujer, cállate y vete a guisar, aquí ya no estamos hablando de micromachismos, entonces ¿eran micromachismos o te lo estás inventando esto? A ver, a ver que yo me entere. ¿Eran todo micromachismos o te lo estás inventando? Inventando, o sea, esto no son micromachismos, esto es un machismo. O sea, cállate y vete a guisar y tú no opines porque eres mujer, es directamente degradar a el género femenino. Es directamente decir que las mujeres solo sirven para guisar, no sirven para hablar, sino que se callen y que vayan a guisar y que tú no opines porque eres mujer. Micromachismo es, por ejemplo, dejarlas pasar antes, eso es un micromachismo. Micromachismo es acercarles la silla, micromachismo es interrumpirlas para contarles algo. Micromachismo es tener las piernas más abiertas que ellas cuando están sentados juntos. O sea, tener, hacer, como se dice, manspreading, lo de tener las piernas abiertas. O un micromachismo es hacer muchas preguntas también. El sillaioning es otro micromachismo. Entonces, esto de aquí es un machismo, no es un micromachismo. Por lo tanto, mentías antes o mientes ahora. Y yo lo que creo es que por la presión de que mucha gente te empezó a preguntar, no te creo, no te creo y esto seguramente sea mentira, tú hayas dicho estas dos cosas que son las típicas cosas, ¿vale? Las típicas cosas que primero se te ocurren de comentarios machistas. Vete a guisar, vete a cocinar o tú no opines porque eres una mujer. Lo típico que se te ocurre para salir del paso por eso que has escuchado tan grave en la escuela. Y como os conozco a las feministas, ¿vale? Como os conozco ya y como habéis dado suficientes pruebas durante tanto tiempo de tantas exageraciones y mentiras, permíteme que dude de vosotras. O sea, directamente ahora, para creer a una feminista, tiene que aportar pruebas siempre. Vosotras no tenéis ya presunción de credibilidad. Lo que tenéis se llama presunción de mendacidad. Habéis exagerado, inventado, mentido tantas veces que cada vez que hagáis una afirmación tan extraordinaria tenéis que aportar pruebas para que yo me digne directamente a creeros un poco y seguramente piense que esas pruebas están manipuladas, ¿vale? Porque os conozco. Os conozco y todo lo que hacéis es exagerar y mentir para poder apoyar el relato. De hecho, mentís con datos, con estadísticas, sacáis, hacéis cherry picking, o sea, utilizáis toda suerte de falacias argumentativas y no tenéis nunca, tenéis la razón en absolutamente nada. Y es que aunque la tuvierais, yo no os la iba a dar, ¿vale? O sea, no me da la gana, o sea, directamente no me da la gana. O sea, ya yo diré sí, 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 tienes razón y ya está. O sea, es lo único que vais a conseguir de mí en todo caso, ¿vale? O sea, no voy a concederos absolutamente nada. Entonces, o me lo demuestras o me demuestras con una grabación que se oiga clara, que se oiga clara y concisa, que se oiga perfectamente que el niño dice a una compañera, tú no opines que eres mujer o cállate y vete a guisar, ¿vale? Si yo no escucho esa grabación, esto es mentira. Porque lo único que hacéis las feministas es mentir. Así que no me lo voy a creer. Dice, todo el mundo lo interpreta como broma, pero se empieza por ahí y acabamos fatal. Micromachismos se llaman en niños de 12 años. No, micromachismos no es esto. Micromachismo es tener el aire acondicionado para los hombres. O sea, digamos, idóneo para la temperatura corporal de los hombres y no idóneo para la temperatura corporal de las mujeres. Eso es un micromachismo, ¿vale? O sea, micromachismos son cosas inconscientes. Eso es un micromachismo. O sea, son cosas inconscientes. O sea, que te tenga yo, que no soy feminista, que soy antifeminista, venir a explicarte a ti que eres una feminista de pro y que vas por ahí aleccionando y vas por ahí adoctrinando a niños con el feminismo, que te tenga que venir yo a enseñar lo que es un puto micromachismo, manda cojones, amiga. Es que ni eso sabéis. O sea, es que sois tan absurdas, sois tan ridículas que ni vuestras propias cosas os las sabéis. Es que sois totalmente ridículas. Sois ridículas. Es increíble, ¿eh? Bueno, y ahora para que os hagáis una idea, ¿os acordáis que ayer estábamos hablando del debate de Ramsey con la Penny J? Bueno, pues esto es lo que hay en los colegios. Esto es lo que hay en los colegios. Atentos a esto, dice Ramsey. Institutos públicos igual a adoctrinamiento. Que una profesora considere un logro y motivo de enhorabuena. La mala educación, más allá del discurso, es la demostración del peligro que tienen hoy en día los centros educativos públicos. Atentos porque en un instituto han puesto, esto hace oscargo, ¿eh? Han puesto el debate entre Penny J y Ramsey Ferrero como para enseñarles a los niños sobre feminismo y enseñándoles porque ella tuvo un comportamiento mejor que el de Ramsey. Flipad con el mensaje. Dice, hola, Sara, soy profesora y puse el podcast en clase. Gracias al debate realizado surgió otro debate. No sé si mis alumnos habrán cambiado opinión, pero sí tienen otra expectativa sobre ciertos aspectos. Quería darte la enhorabuena porque eso es un logro. O sea, es un logro que una chalada se ponga a tocar la flauta mientras la hablan. Se ponga a encender velas. Se ponga así a decir, ay, es que son las 11 de la mañana, ¿eh? ¿Cómo vamos a hablar de estas cosas a las 11 de la mañana? O sea, eso es un logro. Gracias por meterte en ese agujero. La he visto entera en ese agujero. Tú imagínate llamar a el chico del podcast y a Ramsey, considerar eso agujero, tío. Dice, espero que no te importe que se la ponga a mis alumnos de instituto para hablar de argumentos y falacias. Mucho ánimo con la resaca emocional. Flipa, ¿eh? Flipa. Esto es lo que se da, claro. No os puede sorprender. Si en los institutos en España se están dando este tipo de contenidos, pues claro, no os puede sorprender lo que hemos visto. No os puede sorprender que una señora, una charo repugnante, llame machista a un niño en el colegio. No os puede sorprender. Que se la están poniendo a los chavales. Que se la están poniendo a los institutos para que vea las barbaridades que dice esta señora. Las barbaridades que dice Ramsey, tío. Flipa. Y que los chavales puedan dialogar. Lo están haciendo. Sois las mejores. No os hacéis una idea de lo contenta que me pone que os haya gustado. ¡A vosotras! ¡A vosotras! Si es que era para vosotras, mis niñas, para demostraros que esos espacios no solamente hablan sobre reptilianos, sino que están todo el rato fomentando el odio hacia las mujeres. Era para que se recuperase el discurso y lo estáis haciendo. Es... ¡Uf! 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 ¡Qué bonito, joder! Claro que me están llegando mensajes de odio y me exponen por... ¡Tiene! ¡Pero quería decirte que te he dicho no había sido ahora una vergüenza! ¡Porque cállate, tonto! Que estoy hablando con mis niñas. Que estoy despertando. ¡Estoy despertándolas de nuevo! ¡Cállate, tonto! ¡Que te vamos a comer! Que se la están poniendo... Esto es lo que hay en los institutos, ¿vale? Este tipo de cosas es las que hay en los institutos. A ver, es normal. Es normal que pasen estas cosas, ¿vale? Es normal que una charo te venga a llamar a tu hijo machista, ¿sabes? Es normal. Es normal. Pero haced como este padre. Pararle los pies a tiempo, ¿vale? O sea, que sea la última vez que tú llamas a mi hijo machista, ¿vale? O sea, vienes, me dices que es lo que ha dicho, me lo demuestras que lo ha dicho porque obviamente no te voy a creer porque eres feminista y a las feministas no se las cree porque todo lo que dicen es mentira o una exageración o una mala interpretación o un cherry picking, ¿vale? A las feministas no se las cree. Se cree a las mujeres, pero a las feministas no. Yo entiendo que a veces es difícil saber la diferencia, pero simplemente una persona que te hable con sentido común, una persona que te hable con lógica y con argumentos normales que tú puedes entender, es una mujer, una persona que habla así como estas profesoras, como estas dos profesoras que hemos visto, la que dejó el mensaje a Penny J y la de los tweets y esta flipada de la Penny J, pues eso es una feminista. Yo creo que la diferencia es evidente. Al final del día creo que es bastante sencillo diferenciar, ¿sabes? En fin, yo me he quedado flipando con todo esto, así que nada, le damos al out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!